Es verdad que fue un resultado abultado, creo que para los merecimientos de uno y otro. Creo que tuvimos 60 minutos muy buenos contra este equipo. Es verdad que los últimos 30 minutos el equipo no supo encajar, sobre todo en los dos primeros goles. Quiero decir que se descolocó bastante, pero que estuvimos 30 minutos, que el equipo, yo estoy encantado. Incluso, cuanto mejor estábamos, que eran los 15 primeros minutos de la segunda parte, que conseguimos sobreponernos bien a raíz del descanso, porque sí que es cierto que en la última fase del primer tiempo el Barcelona nos controló bastante el espacio, controló el balón. No nos creó en muchas ocasiones, pero en la segunda parte la tengo muy analizada y muy vista. Y la verdad es que estábamos haciendo muchas cosas bien. Tuvimos nuestras opciones en la primera parte muy claras, que nada más dependió de un pase para habernos quedado delante del portero. Es verdad que no pudimos darlo con eficacia, que nos lo cortaron, pero el compromiso que le pusimos a este equipo fue extraordinario. Pero luego hay otros factores que evidentemente contemplamos y que siempre tratamos de corregir. Es evidentemente que encajamos muchos goles, llevamos 41 goles en contra, el otro día nos hicieron 5 más. Pero también valoro el hecho de que solamente en 4 partidos hemos encajado 20 de ellos. En el resto de los 16 anteriores hemos encajado 20 goles, 21. Esto es un dato que hay que tener en cuenta, porque en el resto de los partidos llevamos una media extraordinaria. Sí que es cierto que en esos 4 partidos, en Eibar, el día de San Sebastián, contra el Valencia y contra el Barcelona, solamente en esos 4 partidos encajamos 21 goles. Son muchos evidentemente, pero incluso en esos 4 partidos conseguimos hacer un punto. Y al final hay muchos equipos como este con el que vamos a jugar, que es el Celta, que habiendo encajado, como han encajado, 28 goles en contra y metiendo 35, solamente tienen un punto más que nosotros. Y esta es nuestra realidad. Es verdad que hay momentos y situaciones que las tratamos de, evidentemente, de trabajar, de ser muchísimo más consistentes en defensa, de que haya una implicación mucho más exigente en el trabajo defensivo de todo el equipo, porque esto no es una cuestión solo de la defensa, es una cuestión del trabajo de todo el equipo. El otro día vimos como, contra el Barcelona, en la primera parte, en muchas situaciones en el área, que ellos generan casi siempre ocasiones de gol, prácticamente no nos generaron casi ninguna clara, salvo un tiro de Messi, que este jugador no lo podemos controlar ni hablar mucho de él, porque todos sabemos que es algo diferente, que todos los partidos remata 8, 10 o 12 veces a portería, y no solamente a nosotros, sino a todos los equipos. Y la realidad es que, cuando hemos estado muy atentos y muy concentrados y muy comprometidos en ese sentido, conseguimos defender un poco mejor, ¿no? Y esta lectura la hacemos de continuo y tratamos de mejorarla, ¿no? Nos cuesta, porque nos cuesta, pero tampoco es una situación, voy a decir, que me preocupa, por supuesto, pero que creo que hay otras cosas mucho más importantes, porque el otro día hemos intentado dar cuatro pases, que eran un pase de finalización a un compañero que le hubiéramos dejado solo ante el portero. Solamente eso, fíjate, ¿no? Y tener un mano a mano con el portero. Eso se produjo el otro día en el partido en cuatro ocasiones. Y no conseguimos dar ese pase de finalización, porque el de Feisa no lo interceptó, cuando eran situaciones relativamente fráticas. Yo le doy más importancia a veces a esas situaciones y le echo la culpa al jugador que falla ese pase, que a veces no nos fijamos nada más que en los de atrás. Y los de atrás, es verdad que también cometen sus errores, pero tan importante es una cosa como la otra. De cuatro ocasiones que hubieran habido mano a mano contra el portero, seguro que alguna lo hubiéramos metido, como hemos hecho otras veces, ¿no? Estos son datos que me gustaría que se analizaran con la objetividad conveniente y precisa, porque no es todo ni es nada, ¿no? El fútbol a veces tiene cosas también que habría que tener en cuenta y poco tenemos en cuenta esos factores hacia adelante a veces, que también nos vendrían muy bien mejorar, ¿no? Vamos a ver a nuestros futbolistas, a nuestra afición, a mí mismo, al cuerpo técnico. Evidentemente, cuando tú te generas unas expectativas, cuando crees que has dado un paso a un día importante en el que has conseguido ganar un partido complicadísimo, por ejemplo, en el campo del rival, has superado a un rival que tampoco era nada fácil, el de ganés, que ya lo estamos viendo como está, uno, interiormente, se genera unas expectativas, se genera ilusión, se genera entusiasmo, crees que vas a poder con todo y luego resulta que la realidad es bien diferente, ¿no? Nosotros, desgraciadamente, no estamos teniendo la capacidad para mantenernos ahí estables y cada partido es verdad que nos cuesta ganar una barbaridad, sacarlo adelante. Y nos pasan cosas como la del otro día, que todos pensábamos que podíamos ganar al mejor equipo del mundo y luego resulta que nos mete cinco y nos genera una insatisfacción y un decaimiento del que hay que sobreponerse. Y los jugadores estaban un poco afectados porque todos en su foro interno creíamos que podíamos sacar el partido adelante y luego la realidad es otra, ¿no? Y esto cuesta sobreponerse, la verdad. Y los jugadores quizá estaban viendo esa posibilidad que ya la hemos tenido otras veces de dar ese paso que parece pequeño para estar ahí arriba, para meternos en Europa, para tal, pero al final la realidad nos pone en nuestro lugar, ¿no? Y si somos un poco objetivos y analizamos las cosas con un poco de perspectiva, no solamente de resultado en resultado, de partido a partido, vemos que bastante bien, yo, desde mi humilde opinión, creo que bastante bien estamos haciendo las cosas, que estamos en una situación muy buena en cuanto a que llevamos muy poco tiempo trabajando con este sistema, con esta manera de entender el fútbol, con muchos jugadores que han llegado nuevos, que un proyecto de estos tarda de verdad en consolidarse, que vemos la capacidad que tienen para adaptarse todos los futbolistas, si lo analizáramos con detenimiento, vamos viendo la capacidad que van teniendo los futbolistas que tienes para adaptarse a lo que les propones, algunos como les cuesta un poco más, otros menos, otros adaptan más rápido, esto no es fácil, yo, si me pedís una opinión de cómo está el equipo ahora, de cómo vamos, y cómo veo la perspectiva del futuro a largo plazo, yo digo que vamos por un camino extraordinario, y es verdad que tenemos que aceptar, y que yo entiendo las frustraciones del momento, y que venga un equipo con el Barcelona, te meta cinco, y que haya mucha gente que salga cabreada del campo, yo lo entiendo, pero también pido un poco de comprensión para la situación que nos toca vivir, las lesiones, los momentos, de los jugadores, hay muchas cosas que tratamos de controlar, que solo lo podemos hacer en una pequeña medida, no en todo. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!